Con el objetivo de mantener un servicio de calidad a la población tapachulteca con apego a los derechos y garantías de los ciudadanos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibieron el primer curso de derechos humanos en el Salón de Usos Múltiples del Antiguo Palacio Municipal. En su intervención, el titular de la dependencia, Fidel Romero Guerrero, resaltó que la instrucción del alcalde Manuel Libón es dar a las policías municipales en la capacitación para que se actualicen en el conocimiento de los derechos humanos. La jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Cintia García Rodríguez, subrayó que con este curso de los policías se actualiza en el conocimiento de los derechos humanos, respondiendo a las necesidades de las personas y grupos, garantizando el ejercicio de la dignidad de cada individuo. Agregó que de manera integral se garantiza en el orden, la paz y la tranquilidad, manteniendo el bienestar de los tapachultecos, lo que posibilita mayores oportunidades de desarrollo con óptimas condiciones de seguridad. Al término del evento, los uniformados recibieron reconocimiento por su asistencia a este curso de capacitación, recibiendo el compromiso de las autoridades de seguir fomentando esas actividades que benefician a todos los ciudadanos.